Grabando. Gracias. 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 Primero la dana corriendo mostrándole un paisaje o algo. Más que hablar. Ahí. Katy, tú muéstrale algo aquí ahora. Miran, miran, miran y encontraste algo. Mira eso, qué lindo. Y avanzan a verlo igual como avanzaron ahí. Avanzan en la diagonal. Sí, lo que pasa es que el árbol nos va a acceder. Entonces, tú podías avanzar, Katy, como adelante entonces, no en la diagonal. Acá. Adelante. Y tú, Dana, te vayas a esconder. Tú podías estar apuntando algo así como, oh, el sol. Y lo vas a hablar y no está. Ella aparece por allá y la saluda. Gracias. 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 Vení tú, vale. Gracias. 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 ¿Tiene que ser más parado el mono en la cabeza? Ahí sí. Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve un poco mejor.